Y se llama Mariana Yalí Lozano Sánchez y logró la máxima puntuación en el examen de admisión a la UNAM. Completó correctamente las 120 preguntas de opción múltiple. Con su desempeño, la joven aseguró su lugar en la Facultad de Medicina, que es la más reconocida del país. La noticia de su logro la compartió también Azucena Cisneros, presidenta municipal electa de Catepec. A través de redes sociales, felicitó a Mariana Yalí, quien es originaria de ese municipio. Destacó el esfuerzo y la dedicación que le permitieron a la estudiante alcanzar su objetivo. Muchas felicidades y estas son las noticias que nos encanta compartir. No es un esfuerzo menor, ¿eh? No, imagínate. De verdad está perrísimo. Y aparte la de medicina, que creo que es de las más difíciles poder entrar. Sí, sí. Así que 120 preguntas, todas bien. Felicidades. Esas son nuestras mujeres.